Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Arleth y en el día de hoy mis amores les traigo otro videito de que vendí en Poshmark A ustedes les encanta este tipo de video, ya sea que quieras hacer un dinerito extra o trates la aplicación de Poshmark como si fuera un trabajo a tiempo medio como lo hago yo o si simplemente estás limpiando tu closet y quieres saber cómo vender en Poshmark, yo tengo muchísimos de estos videitos donde les enseño qué vendí, le trato de poner qué vendo cada semana para que ustedes tengan una idea de qué se está vendiendo por el precio, qué se está vendiendo, las cosas para mí Acuérdense mi gente, yo soy un principiante, soy bastante nueva en la aplicación de Poshmark, todavía no llevo ni un año pero hasta ahora he tenido muy buenos resultados y me encanta compartírselos para que todos ustedes puedan hacer y generar dinero extra desde su casa Si no tienes la aplicación de Poshmark, te recomiendo que la descargues y uses el código ARLETROGUEZ para un cupón de 10 dólares De esta manera tú te ahorras 10 dólares en tu primera compra y a mí me dan también 10 dólares, así que vamos a ayudarnos Y ahora sí mis amores, vamos a comenzar, les voy a estar poniendo una foto aquí de las cositas que se han vendido y por el precio que se han vendido Lo primero que se vendió esta semana fueron estos shorts negros de Ralph Lauren Mi gente, estos shorts, esta marca es espectacular, se venden muy bien porque tienen muy buena calidad Lo malo es que tienes que tener cuidado porque hay tanto, pero tanto, tanto, tanto producto Ralph Lauren que tienes que tener cuidado, no todos los productos se venden fácil ya que hay demasiado, demasiado producto en el mercado de esta marca Estos shorts los compré en el Cougue por un dólar y los vendí por 17 dólares Lo otro que vendí esta semana es esta salla de Old Navy Esta sallita de Old Navy era larga como si fuera maxi, de ese largo así hasta los tobillos mi gente Era de un color verde como aceituna de lo más lindo y se vendió por 14 dólares También vendí estos shorts de la marca A&F A y F, no sé si lo estoy pronunciando bien mi gente A&F, eran unos shorts de mezclilla Como pueden ver, aunque ya no estamos en verano y ya está comenzando el invierno en muchos lugares todavía se siguen vendiendo los shorts Así que eso te demuestra que uno debe de poner a la venta todo lo que tenga No importa de la temporada que sea Poner abrigos en el medio de julio Poner shorts de mezclilla en el medio del invierno Porque no importa, si alguien ve algo que le gusta lo va a comprar Independientemente de si hace frío o calor Si algo de verdad les gusta y lo encuentran por buen precio Lo van a ordenar ahora y guardarlo para cuando llegue la temporada Y estos shorts se vendieron por 14 dólares También vendí este abrigo de la marca Carolyn Taylor Y este abrigo, mis amores, fue una de las donaciones que recibí Al principio del COVID, cuando todos los Cook Wheels estaban cerrados Yo puse un anuncio en Facebook pidiéndole a todas las personas de mi comunidad Que si estaban limpiando su closet y tenían cosas que querían donar Pero no podían donar las Cook Wheels, que me las donaran a mi Para mi pequeño negocio de Poshmark Y muchísimas personas pues me donaron especialmente ropa de niños Recibí mucha ropa de niños Pero también una de las cosas que recibí fue este abrigo Tenía, venía de una casa donde fumaban Así que por supuesto lo puse en la descripción de Poshmark De que por mucho que lo lavé mi gente No le pude quitar el olor a cigarro No se sentía tan fuerte Pero hay personas que fuman y pues no les importa si la ropa tiene olor a cigarro o no Así que este se vendió por $16 dólares Y básicamente no me costó nada Simplemente la labor de irlo a recoger, lavarlo y todas esas cosas Y aquí estoy yo, mis amores, tomando mi tecito Tecito original con aloe de mango Como ustedes saben este té es el que más energía me da el tecito de Herbalife Si no has visto ese video tienes que ir a verlo para que veas todos los beneficios que tiene este té Entonces, ahora sí, continuamos La próxima venta que tuvimos esta semana fue este vestido de la marca Pretty Little Things mi gente Ese vestido estaba espectacular Blanco, pesaba bien poquito, con unas flores lindísimas Estaba bello como para una boda, como para un baby shower Algo así elegante Pero que fuera durante el día Porque estaba bien, bien lindo Y este se vendió por $16 dólares También vendí estos shorts de la marca Guess Eran negros, de los más bonitos Y se vendieron por $14 dólares La próxima venta que tuve fue esta salla de la marca Shane Mi gente, esa salla me encantaba Yo me la puse como tres veces Y cada vez que me la ponía todo el mundo me la celebraba Se vendió para Hawaii Estoy súper feliz Porque es la primera vez que envío un paquete hasta Hawaii Qué emoción Estaba preciosa, negra Con unos prints así de plantas de lo más linda Y se vendió por $12 dólares También vendí este vestido Era de la marca Alex Y era blanco Con un panel así como blanco y negro De lo más lindo Le faltaba el cinto Pero por supuesto Tú le puedes añadir cualquier cinto que tengas en tu casa Y por $9 dólares se vendió Así que la persona que lo compró Cogió un tremendo good deal También vendí estos shorts de la marca BKE Y estos shorts eran como beige Tenían algunas partes donde como el bordado se le estaba rompiendo Por supuesto Puse esto en la descripción Y por eso fue la razón que los vendí tan económico por $13 dólares La próxima venta son estos shorts de la marca Zara Eran rosados de lo más lindo mi gente Y se vendieron por muy buen precio Se vendieron por $21 dólares Además este vestido Que era largo Azul De lo más bonito Para el verano Y es de la marca Wavers Este lo vendí por $14 dólares Porque tenía varias áreas donde había que repararlo Por supuesto Siempre lo pongo en la descripción Asegúrate que si estás vendiendo algo Que no está en perfectas condiciones Lo pongas en la descripción Para que no tengas devoluciones Para que no te hagan muchos returns Mis amores Esta marca Dear Young Es una marca que les recomiendo 100% A mí siempre se me vende súper rápido Y por mucho dinero Estos shorts blancos de la marca Dear Young Se vendieron como en la primera semana que los puse a la venta Y por el precio de $22 dólares Así que se las recomiendo Que si lo ven Lo compren Porque se revende a muy buen precio La próxima venta que tuve Fue esta caja de ropa de niños Como les comenté Me donaron mucha ropa de niños Y mucha ropa estaba como manchada Llena de agujeros Que literalmente mi gente Para mí no valía la pena Ponerlos a la venta Me iba a costar más trabajo Pues en lo que uno los lava Que les tire la foto Que los pone a la venta Que les escribe una descripción En inglés Ustedes saben que a mí me cuesta trabajo Escribir en inglés Que me demora un poco más No pensé que valía la pena hacerlo Entonces lo que hice fue Que agrupe todas las ropas de niños Que la verdad ya no tenían solución Y las llevé al cubo Y las otras que estaban como manchadas Pero no tan manchadas Las puse en una caja Les tiré fotos Y las puse a la venta En la caja entera Por 8 dólares Una caja que pesaba 5 libras Y mis amores La mamá que compró esta caja Me dejó un review tan hermoso No se los voy a compartir Especialmente lo que me escribió Porque se puso bien personal Pero básicamente Me dio las gracias Porque me dijo Que ella tenía una familia muy grande Con muchos niños Y que esta ropa Aunque estuviera ya un poco maltratada Era buenísima Para que los niños jugaran Y los raba ella mucho dinero Así que estoy feliz De haber podido ayudar a una familia Por supuesto La vendí por 8 dólares Porque Poshmark Te cobra 3 dólares de fiso Lo que me gané Fueron 5 dólares Por llevarla al correo Empacarlas Lavarlas y todo eso No es la mayor ganancia Que uno pueda tener Pero vale la pena Y es una buena manera De reciclar Para no tener que botar cosas Que pues ya están dañadas También vendí Este vestidito De la marca Just Love Mi gente No es una marca Que se vende muy rápido Para mí Pero se vendió por 19 dólares Así que definitivamente Valió la pena La espera Este vestido está espectacular Y me encanta Que alguien Le pudo dar Un segundo hogar También vendí Esta salita De la marca Polo Ya yo les había compartido Antes Que esta salita Las compré en Rolls Tenía varias Y esta ya es la última Que me quedaba Las compré por 7 dólares Y se vendió por 45 Así que Yo feliz con mi ganancia Se demoró un poquito También en venderla Pero no importa Mi gente Valió la pena Estos shorts Son de la marca Tolani Y es otra de las marcas Que les recomiendo Que si ven La compren Mis amores Estos shorts Los compré en el Google Por un dólar Y están hermosos Me encantó tanto La tela que tenían Lo poquito que pesaban Lo alegre que se veían Y se vendieron Por 35 dólares Mis amores Tenían un defecto Que una de las costuras Se le estaba abriendo En uno de los pies Y por supuesto Lo puse en la descripción Y así todo Con una costura rota Se vendieron Por 35 dólares Así que Si la ven Agarren La que por lo menos Para mí Se vende muy bien También vendí Este vestido De Anthropodogy Y esta es la segunda vez Mi gente Que me encuentro con este vestido Me encanta Me encanta Me encanta Me encantaría haberme quedado con él Pero la verdad En estos momentos Como ustedes saben Estoy ahorrando para comprarme Mi casita Así que todas las ventas Las estoy aceptando Todas las ofertas Las estoy aceptando Porque mientras más pueda Tener ganancias Más ahorro para mi casita La casita de los sueños Que ya Si Dios quiere Nos las entregan En marzo Así que Bueno Por esa fue la razón Por la que vendí Este vestido Es solamente de una talla O sea Una talla Le sirve a todo el mundo Estira muchísimo Lo puedes usar como si fuera Un vestido O una talla Tiene un color Super neutro De lo más bonito Y se vendió Por 18 dólares El próximo vestido Que vendí Fue este de la marca Converse Era un vestido de mezclilla De lo más bonito Se vendió por 20 dólares Este vestido Es uno de mis vestidos Preferidos De todos los tiempos No sé si estoy pronunciando La marca bien Es de la marca A ver la voy a leer Soy Blue Soy Blue Creo que es así Pero estoy segura Que así no es como se pronuncia Así que por favor No me pongan comentarios Odiosos En los comentarios Porque la verdad Que no tengo idea De como se pronuncia Pero es un vestido largo Azul oscuro Con unos bordados En dorados Espectaculares Este vestido Originalmente costaba 119 dólares O ciento pico de dólares Mi gente Y se vendió por 20 Ya que tenía muchos agujeros Pero así todo Estaba tan espectacular Que alguien pagó 20 dólares Para arreglarlo Y comprarlo Así que Qué emoción Me encanta Me encanta Cuando yo lo vi en Google Yo me quedé Wow Y después de ir a la casa Y vi que tenía algunos agujeros Pero dije No importa Vale la pena Ponerlo a la venta Así sea Por mucho menos dinero De lo que en realidad cuesta Pero para que alguien Le dé la segunda oportunidad A ese vestido Y por último Por el día de hoy Les quiero compartir Este vestido De la marca Merona Merona Es una de las marcas De Target Este vestido Lo vendieron en Target Está espectacular Este vestido Mi gente Espectacular Para el verano Para el spring Para ir a la piscina Para ir a la playa Tiene unos colores hermosos Y es de ese estilo El vestido de tie-dye Que se está usando mucho ahora Este vestido se vendió Por 14 dólares Y la persona que me lo compró Me dejó un review Una notica Una notica De amor De lo más bonita Así que aquí también Se las voy a estar compartiendo Y ahora sí Mis amores Como ustedes saben Yo soy súper transparente Con mis ganancias Con mis ventas Cuánto pago por el producto Cuánto me gano Así que aquí Les voy a estar dando Bien Cuánto fue que me gané Esta semana En ventas En total Vendí un total De 361 dólares Ahora Por supuesto Tenemos que sacar La inversión De cuánto pagué Para comprar estos productos O en total Por los 20 productos Que les acabo de compartir Pagué 24 dólares Súper bueno Mi gente Acuérdense que también Muchas fueron donaciones Y por supuesto Nuestro querido Poshmark Nos cobra Aproximadamente 20% De todas las ventas Así que En fees de Poshmark Fueron 73 dólares Lo cual Nos deja Con una ganancia De 264 dólares Mi gente 264 dólares No te van a hacer Más rico Pero es espectacular Poderte ganar 264 dólares Desde la comodidad De tu casa Ayudando El medio ambiente Reciclando Y haciendo lo que te gusta En modas Dándole a los productos Dándole a la ropa Un nuevo hogar Así que Estoy súper feliz Con mis 264 dólares Que me gané En una semana Espero que este videito Les haya sido útil Si te gusta este videito Y quieres que lo siga Compartiendo Déjame un dedito Para arriba Si quieres Usar la aplicación De Poshmark En los comentarios Te voy a dejar El link A mi closet Si firmas Porque no la tienes Si no Tienes la aplicación Todavía Puedes usar El código Arley Rogues Para 10 dólares De descuento Así que nada Mis amores Los quiero muchísimo Muchísimas gracias Por ver el videito de hoy Y nos vemos en la próxima Mua 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 Mua